¡Hola, chicos! ¡Hola, chicas! ¡Hola, familia! Comparto con ustedes hoy esta canción de cuna. Está cantada en lengua quichua. Es una lengua hablada por pueblos originarios ubicados al norte de nuestro país. Escucharán palabras como puñuy, cuahuita, que significan Duérmete, niño. Esta canción está interpretada por Graciela Mendoza y espero que les guste. Puñuy, 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 guahuita, ay, duerme, 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 vidita, ay, cierra los ojitos, guahuita, ay, que hay que descansar. Puño y puño y puño y guahuita, ay, duerme, 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 vidita, ay, que los angelitos guahuita, ay, te van a cuidar. Puño y puño y guahuita, ay, duerme, 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 du Puño y puño y guaguita, ay, duerme, 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 vidita, ay, cierra los ojitos, guaguita, ay, que hay que descansar. Puño y puño y puño y guaguita, ay, duerme, 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 vidita, ay, que los angelitos guaguita, ay, te van a cuidar. Puño y guaguita, ay, duerme, 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 Puño y huahuita Puño y puño y huahuita Chá, 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 chá Chá, 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 chá Chá, chá